que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre luis r conríquez y su esposa karen como muchos sabemos el día de hoy surgieron algunos problemitas con ellos y vaya que si grandes problemitas porque porque luis r conríquez dijo que su esposa y otras personas entraron a la casa donde él estaba y sus amigas una y otra cosa lo que llama bastante la atención es que ya la esposa de luis r conríquez respondió a eso diciendo que luis r conríquez no nomás fue el afectado ella también trae el brazo este pues lo trae enyesado o algo por el estilo se lo lastimó y dice que fue el mismo luis r conríquez aquí les voy a mostrar las historias que ella dejó se las voy a leer como siempre y ustedes al final me comentan qué es lo que opinan a todo esto ya que está creando mucha controversia toda esta polémica y bueno mi gente aquí les voy a mostrar directamente cómo son las cosas conríquez o este karen la esposa aquí como estamos viendo hace 23 minutos compartió esto a la misma hora que dice lo siguiente no digo no sigo nada ni ando con nadie ya túmbate el rollo disfruta tus vacaciones mejor y ya y abajo este ella le puso ándale pues y ella escribió esto pues apenas ayer me lo negaste y divorcio aún no hay no se puede andar de novio antes de estar divorciado y bueno a la siguiente dice esto pero si me puedes hacer ese favor ahora en semana santa quiero llevar a los niños a peñasco renta casa en las conchas y tú pues no se ve el mensaje pero ella también puso lo siguiente y aquí está claro que yo renté casa en las conchas y el de burlesco llevó a su amante a donde mismo en donde tenía yo a mis hijos y bueno minuto después puso lo siguiente yo no ando con una y con otra tú así miras todo según y la gente dice pero no es cierto y ella puso esto fue el domingo bueno la siguiente dice y no digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú nos agrediste es y bueno lo otro dice y yo no me niego a nada como se lo dije ayer quieres estar con ella adelante pero quiero divorciado pero divorciado perdón y esto deja muy claro muy muy claro mi gente pues obviamente que lo hice reconríquez o no sé lo que esté pasando si cree si quieren crear controversia pero esto ya llegó muy lejos ustedes qué opinan déjenmelo saber en la cajita los comentarios ya saben mi gente si les gustó este vídeo déjenme un like suscríbanse en activa la campanita compartan nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós